Que la rabia se torne lucha hermano, eligiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ritos y tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, que la rabia fue perdida en esta... Bueno, mi nombre es José Luis Hernández Beltrán, vengo de la Cuenca Antigua, en el Estado de Veracruz. Bueno, formo parte del colectivo Poblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres. Es la forma en que nos identificamos como colectivo y bueno, llevamos ahí una lucha de resistencia por la defensa del río. Pues ya hemos, a través de los diferentes encuentros como este festival mundial de la resistencia y las rebeldías en contra del capitalismo, creo que hemos logrado ya sacar un poco más a dar a conocer el movimiento. Y bueno, pues estamos aquí precisamente porque consideramos que es importante que conozcan cómo es que nosotros hemos iniciado esta resistencia, esta lucha. Tenemos aproximadamente cuatro años, iniciamos en el 2010. Precisamente empezaban los rumores en el 2010 de que se iban a construir unas presas en este río, el río Los Pescados, que está ubicado en la Cuenca Antigua. Les voy a dar un poco cuál es la ubicación exacta. Esta está en el mero centro del estado de Veracruz, atraviesa prácticamente todo el estado de Veracruz, nace en el estado de Puebla y desemboca al norte del puerto de Veracruz, ahí en el Golfo de México es donde desemboca este río y en donde se pretendía hacer una serie de presas. Y digo que se pretendía porque a la fecha nosotros hemos parado este tipo de proyectos que llamamos proyectos de muerte. Este, en el predio donde estamos ubicados, desde el 20 de enero de este año, es cuando empieza más dura la lucha, más dura la resistencia, porque ya habían metido máquinas para empezar a trabajar y hacer una presa. La propia empresa, que es una empresa extranjera, es una transnacional, es brasileña, se llama Odebrecht, que tenía la intención de que el 3 de marzo de este año, del 2014, iniciaba la construcción de la presa en el predio Tamarindo, que está ubicado en el municipio de Coatepec, muy cerca de Jalcomunco, y que iba a tener una dimensión de 700 metros de largo, la pared por 100 metros de altura, y que iba a invadir un territorio de alrededor de 450 hectáreas que se iban a inundar con la presa, y que estaba, está, o que pretendía afectar alrededor de 42 comunidades, en donde se están albergando más o menos un total de 1.200.000 habitantes. Estamos hablando de entre el 10 y el 12% de los habitantes del estado de Veracruz, y que por eso nosotros consideramos que es importante defenderla, es importante luchar por este río, porque sabemos que el río nos da vida, es una vena de nuestra madre tierra, y que además, bueno, pues nos tocó a nosotros vivir este momento, y si alguien pretende robarnos este recurso natural que es de todos los mexicanos, pues nosotros estamos para impedirlo, por eso estamos en esta resistencia. Bueno, la lucha que nosotros hemos iniciado, ciertamente es una lucha totalmente ajena a los partidos políticos, no tenemos nada que ver con los partidos políticos, porque sabemos que todos los partidos políticos han negociado, se han puesto de acuerdo a los curitos, y han arreglado todo. Cuando un movimiento se levanta, normalmente son los pseudo líderes los que llegan y apagan este tipo de movimientos, les llaman en el gobierno, les llaman apagajuegos, y nosotros hemos optado, y hemos dicho a través del colectivo, porque somos un colectivo, no tomamos las decisiones por sí solos, consultamos al pueblo, las decisiones son del pueblo, es de una asamblea, por eso luchamos también porque los ejidos se mantengan como tales, porque el ejido es la parte en donde las decisiones son a través de una asamblea, y consideramos que eso es lo realmente democrático, que en el gobierno se pregona y que no se cumple para nada. Dentro del colectivo no hay un líder, rompimos con ese formato también, de que solamente un líder es el que controla y lleva un movimiento, porque consideramos que los líderes hasta el momento son los pseudo líderes, que se han dedicado solamente a organizar, pero luego con el tiempo a negociar, como lo vemos en diferentes movimientos. Nosotros consideramos que lo que es la lucha por el río, la lucha por el territorio, y todo este tipo de luchas en donde están involucrados los recursos naturales no deben de ser negociados, simple y sencillamente hay un rotundo no a que no se destruyan, esa es nuestra postura y no es una postura, digamos, que va en contra del desarrollo, sino consideramos también que este tipo de desarrollo no beneficia en nada a las comunidades que están encabadas en la cuenca, no las ayuda en nada, la producción de energía eléctrica no es para nosotros, el hecho de que se estanque el agua tampoco va dirigida para nosotros, o sea, no tiene nada que ver con los beneficios de los pueblos, porque al contrario, un pueblo en donde se construye una presa, y no porque nosotros lo hayamos experimentado, lo hemos visto en otros estados de la República Mexicana, en donde se construye una presa, normalmente la gente de ser pobre pasa a ser lo que le llaman los más pobres, y nosotros hemos tenido muchos logros al interior del movimiento, los hemos tenido porque mandamos a la fregada a una empresa líder en construcción de presas, que es brasileña, y la sacamos de esta zona, no la dejamos que construyera, sacamos su maquinaria, aparte hemos logrado organizarnos y romper con los partidos políticos, hacerlos a un lado, sabemos que ellos no nos van a traer nada de beneficios también a nuestra población, y bueno, defendemos la auténtica lucha desde los pueblos, ahí está la verdadera lucha, ahí estamos, y yo aprovecho este momento también para poderles decir a ustedes que ojalá y pudieran estar con nosotros el 20 de enero, cumplimos un año en plantón permanente, estamos día y noche, tenemos 16 grupos de guardias que están permanentes, de hombres, y 15 grupos de mujeres que también están permanentes día y noche, creo que eso es uno de los logros muy grandes que hemos tenido, y que eso también nos da para adelante, por eso estamos con gusto aquí, y créanlo que hacemos todo con gusto, o sea, en las peores condiciones a lo mejor nos cuesta mucho llegar acá, con cooperación y con lo que quieras, pero llegamos, y aquí estamos con gusto, lo hacemos de ser portavoces de lo que está sucediendo en esta lucha, y que además conocer las demás luchas para poder fortalecernos más.